¿Qué es la crisis de la ganadería? El crecimiento de la economía en el departamento del Caquetá, eso es innegable. Todo eso se da como consecuencia, por supuesto, de la crisis financiera internacional, la recesión de la economía en el mundo, lo que repercutió en nuestro país. Pero a pesar de todas esas dificultades que nosotros tuvimos acá, mire que cerramos el año presupuestal muy favorablemente para el departamento. Yo quiero decirle a toda la opinión pública del departamento que este año pudimos cumplir oportunamente todo el servicio de la deuda con los bancos. Pagamos de manera cumplida, le pagamos cumplidamente a los pensionados, pagamos cumplidamente los salarios de los funcionarios aquí en el departamento. El gobernador pudo cumplir con todo el programa de inversiones de recursos propios que se había planificado. Todas las transferencias que teníamos que hacer las hicimos de manera oportuna. Es decir, pese a todas las dificultades económicas, a la crisis fiscal del departamento, nosotros podemos decir que el balance económico y financiero es muy positivo para el departamento. Y yo puedo decirles sin temor a equivocarnos que definitivamente este año no lo vamos a cerrar con déficit fiscal. Por el contrario, creemos que va a haber un superávit de acuerdo al comportamiento que hemos venido teniendo de las rentas. El señor gobernador del departamento y todo el equipo se siente satisfecho porque indudablemente que el año 2009 ha sido un año supremamente difícil. No solamente aquí en el departamento del Caquetá, en el país, en el mundo. Ojalá pase rápido para que el 2009 sea un año de más prosperidad. Doctor Gerardo, en este orden de ideas, el proceso de liquidación de los institutos descentralizados, ¿de qué forma repercute en la economía del departamento? Bueno, fíjese que esa pregunta es muy importante, Joaiza. Fíjese que a nosotros nos correspondió liquidar al sector descentralizado por mandato de la ley. No fue el querer ni la voluntad del señor gobernador. La ley 617 impone esa obligación de liquidar las empresas ineficientes. Pero lo hicimos conservando y protegiendo todos los derechos laborales de los trabajadores. Todo el personal de prepensionados de la empresa de licores lo asumió la nómina del sector central. Igualmente respetamos la estabilidad laboral de los funcionarios del Instituto de Tránsito Departamental. De esta manera nosotros protegimos el empleo con el fin de no afectar el ingreso de las familias caqueteñas. Es un balance social muy positivo que yo quiero dar en este proceso de liquidación. Por lo demás, el proceso continúa avanzando satisfactoriamente. Creemos que en el 2010 vamos a cerrar definitivamente este proceso. Y lo más importante, hemos venido recuperando la solidez de las finanzas de la administración central. Que ese era el propósito del señor gobernador. Con este ajuste fiscal y financiero que emprendimos en términos de ley 617 del año 2000. Bueno doctor Gerardo, un tema que ha tenido bastante preocupado al departamento. Incluso al país que ha sido materia de análisis, de discusión por parte del Ministerio de la Protección Social. Es el sector salud. ¿Qué soluciones se vislumbran para la crisis de este sector que afronta el departamento de Caquetá? Bueno yo Aiza, en este punto yo quiero detenerme un poco. Efectivamente, pienso que esta crisis de la salud finalmente se nos dio la razón. Es una crisis de orden estructural cuya solución no estaba en nuestras manos. Nuestros contradictores y las críticas siempre dijeron que la administración departamental no venía haciendo nada por solucionar la problemática del sector de la salud. Y realmente lo que hacía el señor gobernador era ingentes esfuerzos en el Ministerio de la Protección Social, ante el gobierno nacional, el propio Congreso de la República. Y miren, hoy definitivamente el señor presidente de la República ha dicho que se requieren nuevos recursos para la salud. Y es así como ha planeado decretar una emergencia social, que es un estado de excepción contemplado en la Constitución Nacional. Un estado de excepción que le da facultades al presidente para legislar en materia de impuestos. Él ha dicho que le va a crear nuevos impuestos a los licores y a los cigarrillos para encontrar nuevas fuentes de financiación que contribuyan a esta salida a la crisis del sector de la salud que amenaza con la quiebra de la red pública de hospitales. Por ahora, el presidente en la pasada cumbre de gobernadores ofreció 300 mil millones de pesos con cargo al presupuesto de la vigencia del 2010 que se va a distribuir de acuerdo a unos criterios razonables, un porcentaje por partes iguales, otro de acuerdo al esfuerzo que se ha hecho para la ampliación de cobertura, otro de acuerdo a las deudas, y otro, por supuesto, teniendo en cuenta los gastos de transporte de aquellos departamentos más alejados como el Caquetá y el departamento del Amazonas. Pero definitivamente vienen recursos nuevos para la salud a través de esta emergencia social que busca, como le digo, encontrar nuevos recursos vía impuestos a los licores para que los departamentos como el Caquetá puedan entrar a recuperar, digamos, todo este terreno que se perdió en la salud, todas estas deudas. Nosotros estamos proyectando un déficit cercano a los 28 mil millones de pesos al cierre de la vigencia del presente año. Fue mucho el esfuerzo que se hizo, la gestión por parte del señor gobernador y creemos que finalmente se logró demostrar que una crisis de orden estructural la solución pasa por el Congreso de la República o pasa por el Gobierno Nacional. Sí, ha sido un logro importante, así mismo como haber sacado adelante todo este proceso de ajuste fiscal, yo siempre lo dije y no me equivoqué al decirlo, esta es una de las peores crisis fiscales de la historia del departamento del Caquetá. Mis colegas que conocen mucho el tema también de administración me acompañan en esta tesis. Nunca el departamento del Caquetá había tenido una crisis tan profunda, tan dolorosa y la verdad que es muy satisfactorio para esta administración en cabeza de nuestro gobernador haber podido sacar adelante este proceso de ajuste fiscal y financiero con todas las dificultades, yo a Isa, sin recursos, solamente teníamos deudas y ahí vamos, yo pienso que el 2010 va a ser un mejor año para el departamento y que definitivamente las finanzas se enrutan por mejores senderos y se despeja el panorama poco a poco, pero con mucha firmeza. Bueno, ¿cuáles serán entonces los proyectos que quedan pendientes y que se piensan a ejecutar a partir del año 2010? Bueno, continuar con el proceso de monetización de la dirección de rentas del departamento, tenemos que seguir trabajando ese tema, continuar con el proceso de liquiación, terminarlo, definitivamente con la empresa de licores del Caquetá, mirar cómo optimizamos el uso, la venta de toda esa infraestructura física y maquinaria que tenemos allá para terminar de pagar deudas y por supuesto, coayuvar con el programa, con el plan de desarrollo, así construimos futuro de nuestro gobernador para que se le pueda cumplir a los caqueteños pese a todas las dificultades fiscales y financieras que enfrentamos. Bueno, doctor Gerardo, no podemos despedirlo sin que usted envíe a los televidentes de Noticias TV5 su saludo de Navidad y de Año Nuevo. Sí, la verdad que esta Navidad para todos los hogares se llene de mucha alegría, bendiciones en torno a la familia, los amigos y desearles también que el año 2010 sea un año lleno de prosperidad para todos los caqueteños. La esperanza definitivamente es el año 2010 para el país, para nuestro departamento, mucha alegría, mucho paz, bienestar y prosperidad.